Día Mundial de los Gatos, lo celebramos con sus mejores vídeos en Internet. El 8 de agosto es el Día Mundial de los Gatos. Aquí te contamos por qué se celebra este día y te dejamos con sus mejores vídeos. Hoy se celebra el Día Mundial de los Gatos. Estos felinos que muchas veces se roban las miradas en Internet, con sus cómicos vídeos que se hacen virales a través de las redes sociales. Y en FMDOS los celebramos con los mejores datos, memes y vídeos que hay en Internet, porque celebra este día, la fecha fue decretada por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal. Y se debe a que en agosto los gatos toman mucho protagonismo. Lee, Gatos como mascota, estos son los beneficios de tenerlos en tu casa. Esto se debe a que en esta época, las gatas comienzan con sus ciclos hormonales y por lo mismo, también se produce porque en agosto, los días comienzan nuevamente a tener más sol. Gatos en las redes sociales y es que son estos animales que se han ganado el cariño de mucho en Internet. Principalmente por sus reacciones frente a algunos hechos, ya que, en muchas ocasiones son muy asustadizos, pero también muy tiernos, es por lo mismo, que se han vuelto los protagonistas de Internet, dejando miles de vídeos, gifs y memes que aquí te dejamos para que disfrutes y celebres el Día de los Gatos con nosotros, Flyin, Tornado. ¿Qué es el Día Mundial de los Gatos? ¿Qué es el Día Mundial de los Gatos? ¿Qué es el Día Mundial de los Gatos?